Hola amigos, hoy es 24 de diciembre y aquí en Oakland, Nueva Zelanda ya me estoy preparando para celebrar la Navidad pero antes quise regalarles este vídeo ya este año se termina y es momento de dejar un poco las preocupaciones y los problemas y dedicarse más a la unión familiar, a compartir con viejos amigos recordar los que tristemente ya no están con nosotros y que siempre vivirán en nuestros corazones pero lo más importante es disfrutar de las cosas buenas que nos da la vida con los recursos que tengamos si tenemos mucho es más fácil pero si tenemos poco también es posible disfrutar la Navidad así que no se preocupen por eso la vida no es perfecta, siempre tiene algún tipo de problema y ese es el reto lo importante es aprender a resolver los problemas y disfrutarlos cuando ya los hemos resuelto además, si en la vida todo fuese perfecto, no creen que sería muy aburrida yo si lo creo en este año que termina quiero desearles a todos mis seguidores un año 2022 lleno de mucha salud y felicidad de lo demás se encargan ustedes y ya saben, coman quesos porque una vida sin quesos es como un romance sin veros o no, los quiero mucho y feliz navidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!